Continuamos ahora con residentes en el municipio Pedro Brán, quienes amenazaron con paralizar los trabajos de construcción de la avenida Circunvalación de Santo Domingo. Esto es reclamo de que sean asfaltadas las carreteras Duarte Vieja, Agricultura y otras aledañas que, según dicen ellos, fueron destruidas por la compañía Copreica Alba, Sánchez y Rissec, que construyen la obra. Explican que el gran deterioro de las calles dificulta el tránsito a miles de municipios que se desplazan por estas vías diariamente. Nuestra calle está más buena antes de llegar y ustedes la pueden ver, que están todas intransitables. Toda la que es la periferia de toda la calle, alrededor de la calle de la avenida nueva que están haciendo, nos la han destruido. Nosotros tenemos un puente primero, que es lo más urgente que necesitamos, que es un puentecito de madera, donde cruzan diariamente, transitamos más de 2.000 personas diariamente. Entonces tenemos una situación que cuando llueve hay otra cañadita que intercede en la calle que tiene acceso a la escuela, que tampoco deja cruzar. No hay puente porque hay un badén, pero el agua siempre está por encima. Entonces nos inauguraron una escuela y las calles son intransitables, eso da vergüenza. Que ellos nos dijeron a nosotros que estas calles paralelas y adyacentes estaban incluidas en el presupuesto de esta autovía, que no vengan ahora con otra cosa. Y aquí está solamente una parte del municipio de Pedro Brán. Si antes de inaugurar esta obra no se resuelve lo de la calle, Pedro Brán, La Guaya y La Cuava vienen para acá con todo. Pedimos al superior gobierno, al ministro de Obras Públicas, que por favor no habilite a nosotros este tramo de carretera para que nosotros podamos trasintar por esta área. Ya que esta es la única forma para evitar los accidentes que hay constantemente en la autopista Duarte. Dijeron que hayan intentado comunicarse con la compañía que realiza la obra para que resuelvan el problema sin hasta el momento recibir ninguna respuesta.